Estamos con el doctor Roberto Chacón sobre el tema de la campaña de brevetes. Doctor, ¿cómo vamos a terminar el año? Sí, bueno, gracias César por esta entrevista, gracias por ello. Sí, mira, el día de mañana, viernes 13, tenemos nuestra última campaña de brevetes, la séptima, la séptima y última campaña de expedición de brevetes en coordinación pues con la Municipalidad Provincial de Azcope, con el subgenitor de transporte de Azcope, el señor Rolfo Aguilar, y así pues con la venia pues de nuestro señor Alcalde, el señor General Bajo Reyes. Entonces en ese sentido, preocupamos nosotros en la formalidad de los conductores y vamos a llevar la última campaña de brevetes. En la Casa de la Cultura, mañana, desde las 9 de la mañana, y ya te contaré que tengo más de 20 inscritos. Doctor, a lo largo de este año, ¿cuántos han sido beneficiados con este... no tanto beneficiados, sino se les ha dado el beneficio del trámite y de la cercanía? Bueno, mira, pasamos los dos cincuenta, un aproximado de dos cincuenta, la sexta campaña, por ejemplo, han participado treinta y seis, las primeras participaron sesenta, sesenta, ¿no?, las dos primeras, entonces nos podríamos pasar los dos cincuenta. No tengo el dato exacto, pero, ¿no?, con todo lo que hemos venido realizando, más de doscientos cincuenta brevetados, ¿no? Doctor, ¿y estas campañas al otro año van a seguir? Claro, las campañas van a seguir, vamos a ver qué modificaciones hay, qué nuevos requisitos habrán, ¿no? Lo que sí es, me parece que va a ser un poquito más difícil, me parece, según versiones, bueno, de sugerente de transporte de ASCOPE, pero tenemos que realizar siempre las campañas y seguir, ¿no? Y si tú te das cuenta, pues, es por la presión de los operativos que nosotros realizamos, o sea, lo que pasa es que yo siempre he dicho, ¿no?, si bien es cierto es una prueba, pero a veces nosotros no estamos con nuestra cámara en el momento para poder filmarnos, simplemente nosotros actuamos, hacemos los operativos y mis resultados están aquí, ¿no?, más de doscientos cincuenta brevetados. ¿De todo el universo de informalidad que hemos estado en la mototaxi, motolineales, ¿a cuánto hemos reducido? Te soy sincero, mira, a ver, en cuestión de documentos, pues, este, estaremos en un 30% quizás todavía de informalidad, ¿no?, entre un 20 y 30. Lo que sí es que, te contaré también que, te cuento también que el día de mañana tenemos nuestra cuarta campaña o charla, ¿no?, podríamos decir a los conductores. Las tres primeras tuvimos charla de tránsito, seguridad vial, manejo a la defensiva, consecuencias de los accidentes de tránsito, con especialistas, pues, de la región policial de Trujillo. En este caso, pues, la brigadier que siempre nos acompaña, especialista en tránsito, en reglamento nacional de tránsito, la brigadier Carmen Ceballos, ¿no? Y día de mañana tenemos una charla sobre técnicas de primeros auxilios en coordinación, pues, con la compañía de bomberos de Cartabia, ¿no?, a partir de las 3 de la tarde, ¿no? La invitación para todos, conductores, sobre todo para los conductores de mototaxi o de cualquier vehículo, puede ser de auto, de minivan, de cualquier unidad. Y también las puertas abiertas para todo el público general.